Si tienes un perro reactivo y te sucede esto que otro perro hostigador de la calle empieza a molestarte y tú para evitar que tu perro poderoso destroce al otro que está suelto pues lo que tienes que hacer es una maniobra maniobra temeraria ahorcarlo asfixiarlo como estás viendo aquí no hay manipulación no hay buena manipulación con el collar pues aquí yo te voy a enseñar en este video paso a paso como debes controlar a tu perro en caso que otros perros estén acechándote vamos a iniciar aquí verás que el dueño comete muchos errores a la hora de sacar a su perro por ejemplo permitir que el perro esté atento o sea que tu pitbull esté atento a otros perros esto se debe corregir en el momento ya que si tú lo permites el perro seguirá avanzando con esa mala conducta pensará o ellos lo tomarán como algo normal tampoco no estés jaloneando una cosa es jalonear otra cosa es un tirón de la correa el tirón corrige el jaloneo lo único que hace es evitar como por ejemplo aquí el otro perro de la calle quiere no quiere morrer pero lo hostiga lo hostiga entonces ahí viene el jaloneo no es tirón si te das cuenta no es tirón sino es un jaloneo y eso que eso causa al perro también asfixia o ahorque y aquí iniciamos el entrenamiento cadena arriba ojo cadena arriba atrás de la oreja y sin provocar ahorque inicio la caminata lado izquierdo acuérdense amigos seguidores lado izquierdo tirón como has visto aquí ese es el tirón el tirón que yo le doy a todos los perros cuando me quieren sobrepasar y algunos perros se quieren sobrepasar porque ellos quieren indagar quieren oler antes que tú y eso se debe a cuando el perro está estresado cuando el perro no lo sacan a pasear demasiado entonces crea al perro una frustración un estrés y sale con toda la ansiedad posible para eso tienes que preparar aunque sea dedícate pues 5 o 15 minutos bueno 15 o 20 minutos preparando al perro ojo que aquí este perro ya ha sido entrenado y si te das cuenta yo me paré y el perro se agachó como si le hubiera pegado y no es así yo nunca le he tocado a ese perro es la primera vez que lo toco porque no es mi alumno entonces anteriormente parece que hubiera tenido una mala corrección para que se agachó para que se agache así de esa manera una mala corrección bueno sigamos con el entrenamiento voy a hacer la confrontación como este perro ya tiene noción de adiestramiento le voy a hacer la confrontación con otros perros como por ejemplo aquí ese perro que está ladrando voy a ver es como una evaluación la evaluación es cuando yo veo la conducta del perro su reacción con otros perros y viene la corrección lo hago sentar quieto no permito que mire si esta técnica no te agrada yo te recomiendo que vayas a buscar otras técnicas en youtube donde usen pechera y lo premien al perro pero cuando vienen a mi local vienen perros peligrosos perros que no el dueño no tiene el control sobre ellos es por eso que mi curso virtual se llama ten el control de tu perro en especial si es poderoso y los que son miembros de mi canal podrán apreciar más o menos estas correcciones que yo hago porque esto funciona en mi local viste esa corrección es lo que yo aplico en mi escuela canina y también aplico lo que es el toque en el hocico verás aquí este ejemplo es un toque mira mi mano fíjate son dedos no es palmazo no es cachetadón no es puñete no es un manotazo como muchas personas interpretan esta corrección pero si tengo que reconocer que soy drástico soy muy firme a la hora de corregir estos perros porque yo he visto la pelea de ellos he visto cuando entre ellos se pelea mira acá viene la corrección 1, 2 y por qué lo corrijo porque no quiero que se enfoque en el otro perro y aquí la práctica con el dueño esa es la ventaja cuando el dueño me viene a visitar a veces mi local a veces le doy prioridad porque algunos vienen de muy lejos como este perro que viene de chorrillos y lo asesoro al dueño personalmente claro que cobro bien si tú quieres me puedes mandar un mensaje para darte la tarifa aquí corrijo al dueño diciendo no es necesario que le metas tantos tirones como por ejemplo acá a veces el dueño no sabe cómo guiar al perro entonces para eso está la asesoría personalizada y es aquí donde yo le enseño le digo sabes que no tienes que corregir al perro cuando no sea necesario por ejemplo aquí yo camino y si el perro me jala de la correa le meto un tirón hacia atrás uso el collar de entrenamiento que es de metal si quieres comprar estos collares y eres de Perú mándame un whatsapp y yo te mando la información también cómo es el envío todo acá hay una niña acá prevengo lo acerco hacia mí al perro y estoy bien prevenido tengo que demostrar seguridad confianza a la hora del entrenar si tú adquieres estos perros poderosos acuérdate que tú tienes que tener un carácter poderoso no puedes adquirir estos perros si eres débil el perro no te va a respetar aquí viene la confrontación con otros perros tienes que estar preparado para la corrección inmediata no puedes permitir que el perro esté jaloneando o yéndose a otro perro aquí la práctica con el dueño eso es lo importante como dije Muncio este joven adquirió mi curso virtual pero le faltaba mucho le faltaba aplicar muchas técnicas pero mira has mejorado porque antes tu perro jalaba bastante el curso virtual tiene un valor de 20 dólares la descripción está perdón el link el enlace está en mi descripción del video también por eso puedes hacerte miembro de mi canal y verás muchos videos que no cuelgo al público porque me vetan me insultan y no puedo pues colgarlo al público y es que no soy maltratador sino que soy drástico y muestro firmeza voz enérgica y eso creo que no le gusta a muchos entrenadores y a muchos dueños que son muy sensibles y tratan de al perro tratarlo como si fuera un bebé humano o sea que el perro reciba todos los buenos tratos mira aquí como ya viene la confrontación y al perro se porta muy bien es por eso que cuando tú tratas a un perro debes tratarlo como dice como a un perro no como un bebito esa es la diferencia entre muchos entrenadores y yo y yo soy drástico y yo muestro como es la corrección aunque me diga que es una técnica muy tradicional y muy antigua es una técnica que yo uso en mi escuela y que es mi escuela canina ubicado en comas y que es muy eficiente espero que este video pues te sea de utilidad gracias a mis seguidores gracias a los que adquirieron mi curso virtual por el apoyo gracias a los que son miembro de mi canal por una pequeña cuota puedes disfrutar de muchos videos que no cuelgo en las redes sociales seguiré subiendo videos más seguido preparándome para salir a calles y confrontar más perros ese es mi estilo ese es el collar que uso el correa llámame, escríbeme y muchas gracias ante todo gracias de verdad gracias a todos gracias a todos con la atención Gracias.